y je 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 ay qué tal amigues perdone el retraset yo quería ser puntual como los anglosos pero no ha podido ser porque claro no somos anglosos somos valencianos es lo que tiene no porque sigan que no sigan puntual es que hemos tenido algún problema técnico bueno hoy era un día muy esperado por todos porque me voy a demandar que haremos un programa especial educación durante los tiempos de pandemia sabeu que estamos en tiempos difíciles complicados de muchos dubtes de muchos dubtes que tenemos y intentaremos resolverlos con la ayuda de dos profesionales del mundo y del sector de la docencia miremos nosotros hicimos todos los días al balcón a cantar a la gente para amenizar un poco este confinamiento y un de los días vamos a hacer una mención muy especial porque siempre se hace la mención especial a la gente que parece que estiga en primera línea que evidentemente es mucha al sector sanitario y demás pero un día haremos especial mención a la gente a los docentes a la gente que se dedica a la educación de nuestros hijos yo hoy hablaré como padre de una chiqueta de 11 años que va a un colégio que se llama Amistad que he tenido la sorte de contactar con su directora Inma que la tendremos hoy así y yo seré el moderador pero sobretodo el padre que te dubtes y vamos a hacer que esta finestra siga oberta para intentar dialogar en muchísima gente y todas las preguntas que tengáis que podamos resolver de una manera fácil sin clavarnos en muchísimos problemas pues que siga fácil de resoldre pues les otra vez. We think el placer de contar en esta charraeta en este animar a raonar tres amics conte amb Inma Duarte que es la directora del centre CAES La Amistad ahora nos contará que es un centre CAES y el meu amigo Santi Selvi que a banda de ser un profesor de matemáticas del colegio Luz Casanova es guionista y escritor de molts libros que ahora nos hablará y sobre todo del cómic porque es una apasionada del cómic y el tendremos siempre que parlen nosotros. Bueno, os donemos la buena hora. ¿Cómo esteu, chiquets? ¿Cómo esteu, chics? Chiquets, porque estamos hablando de chiquets. Inma, ¿cómo estás? ¿Y Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Esteis bien? Bien, bien, bien. Sí. Primer, Inma, Inma Duarte, directora del centre CAES del col·legio de Amistad. Primer, compte'ns què és un centre CAES, perquè molta gent de la que ens estarà veient, potser no té molta idea de què és un centre CAES, i després d'això ja entrem en matèria. Vinga. Hola, buenas tardes. Bueno, un centre CAES és un centre que té un tant percent, més d'un 50% d'alumnat de compensatòria. I alumnat de compensatòria significa alumnat que ve de sistemes educatius estranges de fora d'Espanya o alumnat d'etnia xitana. Aleshores, tenim una gran diversitat i multiculturalitat en el centre, cosa que veig de una manera molt enriquidora per a l'alumnat. Molt positiva, correcte. Bueno, tu, Santi, tu eres mestre, eres professor de secundària, en el Luz Casanova. Y, por cierto, eres matemático, hemos de decir que eres professor de matemáticas. Sí, sí, eso es lo mío, matemáticas. O sea, que el semblante, yo ya te he visto y digo, o tiene que ser de matemática porque... Y eso que somos amigos de muchos años. Bueno, de muchos años. Ahora una pregunta que lanzo un poco a los dos. Vamos a hablar del presente, del presente de la educación, del que molts pares estarán preguntándose. Anem directamente a Inma, perquè, evidentment, el cas, per exemple, de la meva filla, ella està en Cicer, pasaba a l'institut, i, bueno, pues estan en ese moment de dir, tindrem fi de curs, aprobarem, no aprobarem, tornarem a les clases. Com és el presente actual, Inma? El presente actual és que a mi m'encantaria que la classe de Alba se quedara en el centre i que repetirem tots i tindros un any més en el col·le. Per a sempre, clar, i jo també. Per a sempre, i els pares també. Sí, gràcies, gràcies. Tu saps que intentem implicar-nos molt en la d'educació. Té una barbaritat. Bueno, pues, claro. Bueno, pues, contem-nos un poc com està la situació. Digues. La realitat és que els alumnes de Cicer passaran a l'institut sense haver pogut cursar el tercer trimestre de manera presencial en el centre. El tercer trimestre serà... s'impartiran els continguts de forma online i s'avaluaran de forma online i i els continguts que no s'hagin pogut donar el tercer trimestre, perquè, evidentment, molts continguts no s'hauran pogut impartir, s'impartiran en el primer trimestre de primer d'ESO. Farem una avaluació diagnòstica cap a l'institut i comentarem tots els continguts que no han pogut ser impartits. Aquells continguts que els alumnes no han pogut adquirir este trimestre. I, en principi, passen tots els alumnes a primer d'ESO sense cap problema. Temes de fi de curs, d'acomiadament i tal, està tot en l'aire. Sí que, des d'inspecció, s'han dit que les escoles d'estiu de juliol, en principi, continuen endavant, les centres que tinguin les escoles d'estiu, per lo que puc arribar a pensar que en juliol podien fer alguna festa d'acomiadament, si mos ho permetixar. Mira, Alba porta una florera, ha estat plorant dos o tres dies seguits, i parlen les amigues i, ai, és que no mos poden ni morir... Jo ho entenc, també. I ara passem a tu, Santi, Santi Selvi, com a professor de secundària, imagino que una perspectiva parecida, no? Sí, más o menos eso. Nos han dado opción a seguir avanzando temario o repasar los contenidos vistos en primer y segundo trimestre. En mi colegio estamos avanzando temario, pero a un ritmo menor, porque claro, no es lo mismo la teledocencia que la docencia en el aula, no es lo mismo. Entonces, nos han pedido que eliminemos un poco de contenido, vayamos un poco a contenidos básicos, de manera que luego, supongo que el primer trimestre, el curso que viene, o durante el curso que viene, habrá que hacer un plan de recuperación de todo lo que no se ha visto, porque se supone que tienen que haber pasado con todo, no? Claro, porque para clases presenciales es complicado, aunque había leído en algún artículo que pretendían que el 19 de mayo se reanudaran algunas clases presenciales con 15 alumnos, ¿eso es así o...? Eso se ha dicho, lo dijo la ministra el otro día, dijo, bueno, no sé si lo de la fecha no lo había oído, pero sí la posibilidad de dar clases así, pero eso es muy complicado, eso genera muchas complicaciones, de momento, si tienes a 15 en el aula, hay 15 que no los tienes, esos 15 no están recibiendo las clases, ¿cuándo se les dan? Porque el profesor tiene unas horas de trabajo y de contrato, no tiene el doble, no sé si me explico, y los centros tienen un número determinado de profesores, no el doble, no puede haber un profesor para, o sea, mi material le imparto yo, tengo un profesor de apoyo en dos cursos, en primero y en segundo, pero en tercero y cuarto no, si yo estoy en clase, no estoy dando clase a los que no están en el aula. Sí, es que en el desarrollo de ese artículo, el problema en el que estabas tú diciendo, es decir, no había tanto alumnado para diversificar con el profesorado que hay, claro, es imposible. O si dicen 15 en este aula y 15 en una aula anexa, es que no hay tantas aulas, mi centro no dispone de tantos, no dispone el doble de aulas de las que se usan, no hay tantos para que quiten, genera muchos problemas, ya veremos todo eso, cómo se desarrolla o cómo van diciendo, no sé qué opina Inma de esto, pero... Yo lo único que opino es que hay tanta información en las noticias, en los periódicos y tal, que lo único que podemos hacer caso es lo que sale firmado por el secretario autonómico de Consellería, o sea, es que si no... Porque a vosotros, por ejemplo, Inma, ¿qué vos aplica desde Consellería? ¿vos envían los decretos? A nosotros, después, en las noticias que hay en internet, en las noticias, en los periódicos, al cap de los días, nos llegan las notificaciones signadas por Miguel Soler y el que no llega signado por él no lo hemos de prestar atención porque no va a ningún lugar. Correcto, correcto. Y para ahora no hay aquí una noticia de Miguel Soler de que anemos a tornar a los centros, de que va a continuar la docencia, no, res. Vamos un paso atrás y vamos al día 14 de marzo, como día de confinamiento obligatorio, donde la pandemia es ya, evidentemente, una pandemia a nivel global, una de las cosas inaudibles que ha pasado en este siglo, que irá en los libros de historia y de geografía, imagina, porque lo hemos visto todos. Y vamos a partir de este día, a partir de este día, ¿cómo se articula, cómo se organiza para poder reprendre de una manera virtual las clases? ¿Cómo se organizan los dos, el de secundaria y el de primaria? Inma. Vale. Va a ser un día, l'últim día, de incertidumbre total. Van acabar las clases, van a hacer un último claustre para decirnos qué va a pasar. La última noticia es que se suspén en las clases lectivas, y yo estaba, que no me lo creía. Van penjar un cartell fora, que encara està de... Necesita información, tenemos un telegram, y a partir de ahí van comenzar a organizarse de una manera bestial. Van contactar... Bueno, la sort que vam tindre es que la primera semana van ser vacances de falles, que no teníamos de clases lectivas esa semana, i vam tindre esa sort perquè ens va donar un marzo d'organización al claustre. No va ser acabar divendres i dilluns començar a treballar online. Correcte. I després també les vacances de Setmana Santa, que les van donar com a... no classes, evidentment. Però com vos començareu a organizar, Inma? Primer va ser enganxar a totes les famílies del centre, que va ser complicat. Cridar per telèfon a moltíssimes famílies per a que es baixaran Telegram, explicar com baixar-se el Telegram perquè totes les famílies no ho entenen, unir-se a les classes... Perquè mitjançar Telegram nosaltres o WhatsApp, només en dues classes en WhatsApp, i les altres en Telegram tenim canals de comunicació que podem escriure tant els docents com les famílies, i estar en comunicació constant. Va costar que totes estiguessin i les tenim totes enganxades menys a una família, però bé. Clar, i a més te trobarien en què no molta gent podria no tindre internet a casa, o no tindria una tablet o un ordinador, i això com l'heu solucionat? Curiosament, tot el món té mòbils amb accés a internet. Sí, amb els mòbils, potser el Telegram o WhatsApp sí que ha sigut una bona ferramenta, no? Exacte, exacte, pero ahí me ha enganxat a totes. Molt bé. ¿Y en el vostre cas, en el teu cas, Santi? Pues tú preguntabas por el día 14, pero yo me acuerdo mucho del día 13. El viernes 13. El viernes 13. Sí, sí. Ese viernes 13, yo tenía clase, tengo clase con todos los cursos los viernes, y recuerdo que vino 5 alumnos de una clase, 3 de otra, 2 de otra y 6 de otra o algo así. O sea, no vino casi nadie. Madre mía. Estábamos empezando la tercera evaluación, llevábamos esa semana, o sea, afortunadamente era el principio de... Y afortunadamente, como dice Inma también, justo el estado de alarma coincidió con una semana de vacaciones en la ciudad de Valencia. Entonces, tuvimos más tiempo que otros centros de, yo qué sé, de Cocentaina, para organizarnos en torno a esto. Nosotros en mi cole tenemos una, desde hace ya muchos años, una aplicación telemática que los padres usan para comunicarnos. Entonces, donde les damos información de notas, donde nos mensajeamos. Y los niños también tienen acceso, tenemos acceso a los niños y otros a los papás. Y entonces, estamos funcionando con eso. O sea, esa ha sido nuestra salvación, que tenemos esa aplicación y que todo el mundo la tiene instalada, y los niños la usan y los padres la usan, y a través de eso nos comunicamos. Penseu que eso ha marcado una vez y un después. Imagina que eso, a la gente ahora, ha visto que la docencia virtual, encara que ha sido por obligación, que también es una buena ferramenta, ¿no?, per a dispondre a l'hora de l'educación. Penseu que se va a instaurar com algo habitual en los colegios? No solo de la comunidad, sino a nivel nacional, imagina. Els dos, a tu, Ima, por ejemplo. Yo pienso que de esta pandemia, trobamos muchas cosas positives. Una de ellas es que los docents, que no están acostumbrados a trabajar online, se han puesto las pilas y están aprendiendo un montón muy rápidamente. Los alumnos también, y... Claro, y a banda, las horas extras que he tenido que hacer cadascú para o posarse al día o actualizar... Yo recuerdo que las primeras semanas, desde que me alzaba hasta que me citaba todo el día, en la banda de la ordenador, todo el día. O sea, a banda de corregir ejercicios, planificar, atender a la familia, y a banda, las tasas de dirección, de bioconferencias, era uno parar. Claro, y tú también, me imagino, ¿no, Santi? Yo creo que, sí, bueno, la primera semana de trabajo en estado de alarma fue tremenda, pero yo creo que esto de la teledocencia, en edades pequeñas, o sea, en colegio, en secundaria, primaria, lo veo muy difícil. Yo creo que a los niños les está faltando casi lo más importante que les damos los maestros y los profesores, que es nuestra presencia, nuestro ejemplo, nuestro cariño. Eso, o sea, no es que nos lo estemos dando ahora, pero el no estar con ellos les está privando de un montón de cosas. O sea, en un cole, en un colegio, hasta la ESO, ¿eh? Yo creo que hasta los 16 años, yo creo que lo que más les llega a ellos es el contacto directo con ellos. Eso es lo que más les llega. No, es que todos, yo, por ejemplo, recuerdo la época del colegio como algo que no olviden de nunca, jamás. O sea, mi hija, por ejemplo, habla de Inma con un cariño, la teacher, o sea, Inma es la teacher. Entonces, en mi casa es la teacher. Luego, ¡eh, Inma, ¿cómo estás? Porque este viene y falló, es de un pueblo ahí muy bonito. Pero siempre es así, yo, para mí, los maestros, yo continúo teniendo amistad en los mis maestros de la escuela, ¿no? Y eso es lo más bonito. Y sí que es cierto que no hay una mancanza de eso. Falta el trobarse, igual que ha dicho Inma, ojalá no se n'anaren del colegio mai, pues eso es... Es que son los nuestros arrels, al final, ¿no? Y a mí me... La motivación que tú puedes dar a los niños en clase no la están rebentando de ningún lugar, están solos en casa, están desmotivados muchos de ellos, porque no... Es complicado. Mantindre los horarios es complicado, pero lo que veo de la moja filla, los deures, mantener una rutina es complicado, porque quieren ocupar el tiempo, quieren ampliar el tiempo como sea, ¿no? Están haciendo ejercicio, pues pinten... Claro, los deures, que es algo como más de obligación, si tienes algo darrere, es como más fácil, ¿no? Pero ahora están más dispersos y es normal. Encara que lo están portando muy bien, ¿eh? Yo te digo que... Yo parlo como padre, ¿eh? Nos han dado una guiación a los adultos de civismo y de comportamiento, porque a mí, en mi casa, la moja filla s'ha portado muy bien. Y con ella, yo creo que a todos los chiquets, n'hi haurá alguna excepción, pero es de valorar también eso. Y eso, en cierta medida, es de la educación que ha rebut por parte de los mestres, ¿no? O sea, que yo estoy muy agradecido también al cole, ¿no? O sea, que... Y parlo como padre, ¿eh? Ya no parlo como eso. Otras cosas, por ejemplo, tú sí que diías, Imma, que tenías ya una aplicación que utilizabas en los chiquets, pero se han ficado muchas en marcha, ¿no? Que ha ficado la Conselleria, que la Generalitat también ha ficado alguna cosa, incluso Televisión Española va a ficar un canal didáctico. Conta'm un poco quines son las eines que se han ficado en funcionamiento, por eso. Las que tú ya utilizabas habitualmente y las que se han ficado de noves. Vale, por parte de Conselleria, al principio va a decir que los centros que pujaremos todas las tascas y los deures a Mestra Casa, que son las webs del... Exacto. Ahí es donde volía ir. La Conselleria tiene otras plataformas como Aules, pero como que al principio de la pandemia ya se anaban a sobresaturar todos los servidores, van decidir que Aules anaba para la secundaria y para la primaria la web del centro. Aleshores, el que estaba encarregado de la web del centro había de escuchar todas las tascas semanalmente y era prou feina. Después de Pascoa, sí que va a decir había habilitado los servidores que había oberto y que ya podíamos utilizar a Aules, pero claro, todos los profes ya sabían que se habían colocado las pilas abríanse blocos y tal. Aleshores, continuamos en el mismo sistema. Claro. Después, el que ha fet Conselleria también ha sido el tema de videoconferencias, ha pagado unas licencias a... ¿Cómo se dice este? Zoom, Zoom, Zoom. No, a Cisco WebEx, han pagado una licencia para poder... Ah, vale, sí, correcto, correcto. O sea, tenemos una licencia de Conselleria que el día debemos probar en la casa de Alba mi chansante esta plataforma para que se conecten todos y que se vechen. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A eso son bolianar. A lo mejor porque son más mayores en el teu caso, Santi, ¿tú sí que has tenido oportunidad de hacer videollamada, videoconferencia con alguno de tus alumnos? No, no hemos hecho todavía. ¿No habéis hecho? No, no, de momento no. Estamos trabajando de una manera un poquito más clásica, de momento. Pero sería también interesante porque también veríais un poco la reacción del niño, ¿no? Podría ser, yo creo que eso... Lo que estamos recibiendo es que muchas familias nos dicen que cuesta mucho que los niños se conecten a las horas, digamos, pactar una hora, ¿no? O sea, lo normal sería respetar los usuarios de clase, pero claro, una familia con tres niños y un ordenador, ¿cómo se conectan? Quiero decir, y esto pasa, es frecuente, no es algo raro. Entonces... Es un problema real, sí que es cierto. Sí, sí, es un problema real y nos piden flexibilidad horaria, ¿no? Nos dicen, vale, decidnos qué tenemos que hacer, explicarnos cosas, mandarnos clases, mandamos algún vídeo en clase, pero necesitamos tiempo para hacer las cosas, o sea, a lo mejor mi clase es de 12 a 1, pero 10 niños no pueden conectarse de 12 a 1, ¿no? Claro. Entonces, pues estamos teniendo de otra manera. ¿Tú sí que has tenido algún problema a la hora de que alguno de los alumnos tuyos no tuviera posibilidad de tener internet o alguna tablet? Yo creo que no, pero como no estoy yo en tareas directivas este año... Probablemente haya habido algún caso, pero que no te ha... No me llega esa información. Yo sí que sé que en cada clase, tengo clases de 30, ¿no? Pues a lo mejor 1 o 2 sí que se han conectado muy poco o en algún caso nada, pero la verdad es que la inmensa mayoría de niños están respondiendo. La inmensa mayoría, tal vez un 90-95% están respondiendo. Bueno, Emma, ahora anem con tú porque parlem de un tema muy importante que son los menjars, los menjadores de los colegios. ¿Cómo lo han solucionado? Porque sabes que mucha gente tiene una beca de menjar y como se ha organizado el cole y me imagino que las ayudas desde la administración. Exacto. Las ayudas de conselleria han suposado que los alumnos que tenían 20 puntos, que es la beca máxima de menjador, les han enviado un cheque de 60 euros a los móviles. O sea, les han enviado un SMS con un enllaç y con ellos que tienen que entrar, colocaré el día de la alumna y el su teléfono y se descarregaran un cheque que pueden anar a consumir y consumir productos de primera necesidad. O sea, alimentación saludable para sus hijos. Cada 15 días les donan un cheque de 60 euros. La primera tanda de cheques només en enviaron dos. La primera va a venir molts problemes porque hi havia persones que no estaven acostumbrados a baixar-se un cheque, a entrar a un eixar, a tocar el DNI correctamente, hi havia problemes en Nies, en passaports, es van bloquejar un montón de cheques, les familias estaven desesperades perquè es bloquejava el cheque i no podien anar a consumir el consum, necessitaven els diners perquè realment hi ha moltes famílies que s'han quedat sense treballs i que tenen realment necessitat. I bueno, la segona tanda que l'han enviat fa una setmana, jo vaig estar súper de dir, mare meva, ara una altra segona tanda de cheques bloquejats, me vaig a morir i ha anat molt bé. A la segona tanda les pares s'han bloquejat un cheque del cuero, o sea que súper bé. Bueno, com pense que com portes tres pares perquè imagina que vos ara arribat alguna situació especial i que a lo millor l'han compartit en vosaltres. En tu caso, Santi, ¿te ha llegado alguna, no sé, alguna incluso sugerència, alguna aportació que te ha podido hacer algún padre i com se lo estan tomando el hecho de... Cuenta, las dos primeras semanas de clase, o sea, justo después de fallas, recibimos, todos los profesores, todos los compañeros, recibimos un montón de correos, de mensajes de los padres de agradecimiento por el esfuerzo, por lo que estábamos haciendo, o sea, se les notaba sorprendidos, ¿no?, en positivo. Estaban como, qué bien todo lo que estáis haciendo, eso ya ha acabado, imagino que siguen agradecidos, pero nos lo van a estar diciendo siempre, supongo. Y lo que sí que ha pasado en algún caso, pero es muy poca cosa, es algún papá que a veces pues te escribe, o mamá, que te escribe un poco desesperado por situaciones puntuales, situaciones puntuales, porque ha habido situaciones muy gordas en todo esto de la pandemia, ¿no? Sí, ha sido una cosa fuera de lo común, la verdad, y yo creo que os habréis dado cuenta también que al final sois una parte imprescindible de la sociedad. Yo, cuando vos he dicho que matos agraí a la gente que estaba en primera línea, es que vosotros también estuve en primera línea. La docencia es fundamental porque al final es la base del que despreciarán nuestros films, ¿no? O sea que, ¿os habéis dado cuenta ahora o porque la gente, la gratitud de la gente o la, porque hemos estado tan sensibles, ¿os habéis dado cuenta de la realidad y de la profundidad que tiene un profesor, un maestro para un niño? Es decir, y lo que aporta en una familia. Igual en este momento os habéis dado más cuenta porque a veces tu trabajo no te permite ver más allá, pero ¿os habéis dado cuenta que sois imprescindibles? O sea, es de ahí. Yo creo que los que estamos en la docencia sabemos lo importante de esto porque hacer una tarea como la docencia sin tener vocación es muy absurdo, sería una pesadilla. Entonces, los docentes normalmente tenemos vocación de docente y lo hacemos porque nos gusta y porque sabemos lo importante que es. Sí, sí, bueno. No es algo que nos pille de nuevas, ¿vale? Se ha llegado a comparar que el trabajo más estresante era ser guardia civil y profesor. Imagínate eso. Lo que sí que he notado, yo por lo menos, es que a lo mejor la percepción social de nuestro sector sí que está cambiando un poco, eso sí. O sea, no la mía propia pero la de todo el mundo de decir, ostras, esta gente lo que está haciendo, ¿no? Y eso ha pasado con más profesiones, ¿no? Con los sanitarios, con enfermeros, con gente que limpia, con limpiadores, los que limpian, o sea, acuérdate de cuando en el congreso, el primer congreso este que hubo que una mujer la que iba limpiando el estrado para que hablaran y le dieron aplausos y le dijeron su nombre, o sea, nos hemos dado, bueno, mucha gente se ha dado cuenta de la importancia de distintos sectores o profesiones que estaban un poquito mal vistas y la docencia por circunstancias lleva tiempo un poquito desprestigiada cuando es una tarea claramente imprescindible para un país. Desde luego, desde luego. Ya no digo más, dejo a Inma Blanco. No, a mí me ha agradado más porque yo la de otro día y yo hablaba a nivel artístico y a nivel cultural, es decir, nosotros pueden comparar a Mateisa en cual se va de artista, actor, famoso o no famoso, que te recordas que hablaba en Santi por qué uno es famoso y parece que trabaja y el que no es famoso no trabaja y hacemos lo mismo, pero uno cobra más y el otro menos. Es decir, todo el tema de la cultura, es que se aparece al país entero, es decir, yo soy igual que Alborán ahora mismo y que Alejandro Sanz. si él no trabaja y yo no trabajo, es decir, la cadena se ha roto. Ahora tenemos que ir intentando que los eslabones se vuelvan a soldar de alguna manera. Será complicado, pero, por ejemplo, en mi sector será el más difícil de recomponer. En el vuestro, claro, la cultura va a ser muy complicada. En el vuestro sí que es cierto que con ese parón de los tres meses que es un poco el parón obligado en el año un poco de la docencia, en el año escolar, cuando retoméis probablemente se habrá quedado en un mal sueño porque empezáis en septiembre, octubre. Ojalá, ojalá sea así. Septiembre, Carlos, septiembre, día 7. Septiembre, correcto. Las clases, el trabajo el día 1. Vale, perfecto. Gracias por la aclaración. No, pero no sé, ha cambiado muchas cosas. Hablábamos de la nivel tecnología, lo que puede cambiar, pero ¿creéis que va a cambiar también respecto a lo que tú decías, de que se ha visto muchas veces afectado o mal visto en tema de la docencia porque se había perdido como, entre comillas, el respeto al maestro. Se han vivido situaciones como muy feas en televisión que lo hemos visto porque la difusión siempre parece que lo feo guste más que lo bonito cuando yo soy partidario de lo bonito y no de lo feo. Pero como hay que nutrir esos canales de televisión y hay que nutrir las noticias pues a veces siempre van a la parte más negativa y esa misma semana pasa todo lo malo, luego ya se olvida. Que son como globos sonda que lanzan para poder nutrir las noticias. A mí me gustaría que me contarais un poco para transmitir un mensaje optimista de qué va a ser cuando nos reencontraremos todas nuestras vidas y sobre todo vosotros a vuestra vida con el colegio y con el, bueno, los dos colegios y en tu parte docencia. ¿Cómo va a ser el reencuentro? Yo supongo que montaremos una fiesta en el colegio cuando volvamos porque estamos deseando volver, ver a los niños, los echamos un montón de menos y nos será una sensación que no hemos vivido nunca, el querer salir de casa, el echar de menos no nos vamos de vacaciones. Estamos en contacto con ellos y no los podemos ni ver. Yo he de diros que en el caso del cole de la moa filla, Santi te lo conto porque va a ser muy bonito que hicieron un video de la clase de Alba, del cole de Alba y evidentemente era muy emotivo porque era como si estuvieran jugando al pilla pilla o se estaban amagando y había una frase que decía ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis escondido? Y claro, eso, heu hecho muchas cosas así, ¿no? Y mal, heu intentado motivar también a los chiquetes a hacer videos participativos, ¿no? Eso también... En realidad, han hecho tres videos, el primer video lo hicimos de los mestres donant ánims a las familias, a los alumnes, pero van fent uno un poco más graciosos ballando una canción y después vaig montar uno en los nanos ballando, que es muy difícil. Ha hecho Inma la teacher y el matemático ¿qué ha hecho? No sé, ¿también hiciste alguno? El matemático ha hecho ecuaciones. Despejando, despejando... En el cole sí que se han hecho videos, pues por el día del libro, quizá, no sé, una serie de cosas, concursos extra, cosas un poco diferentes, ¿no? Para tener un contacto un poco más lúdico, un poco menos menos estricto, menos... Claro. Bueno, hablando de libros y hemos venido también aquí a hablar de algo de libros, yo cuando te presentaba, Santi, decía que tú eras guionista y escritor de cómics, que he sido un apasionado toda la vida. Yo recuerdo a Santi siempre con un cómic entre las manos y eso también le ha dado mucha sabiduría, aparte de ser una persona excepcional, conozco toda su familia. Pero bueno, creo que, aprovechando que está aquí Inma también, que te ha convidado a ir al colegio para que hagis alguna charraeta en el sitio y si lo puedes mostrar, yo he de dirvos que, bueno, pues Tenima Santi Selvi que es el escritor de una serie de llibres de divulgación, en este caso de matemáticas, pues ha fet un llibre de Gauss, ha fet un llibre de Arquímedes y creo que un último que esta vez a punt de presentar y lo has presentat, ¿no? Lo has presentado. Te lo explico todo. Claro que sí. Tengo una colección, publico una colección. ¿Qué preparadito lo tenías, Santi? Estaba casualmente aquí. Estaba preparado, ¿no? No, que va. No, cómics didácticos sobre matemáticas, ¿vale? Han salido ya tres álbumes, Gauss, Arquímedes y Emmy Noether, una matemática alemana del siglo XX muy buena. Muy bien. Y en breve, bueno, estamos terminando siempre con el mismo dibujante que se llama Zart. Y estamos terminando el cuarto volumen que es sobre un matemático francés que es Galois. Muy bien. Y aparte, hago otra colección sobre astronomía que se llama El Universo que ha salido este primer álbum hace ya un tiempo y justo antes de la pandemia, o sea, justo la semana de antes se imprimió el número dos que es este, que yo ya lo tengo porque me lo mandaron de repente, pero no se ha distribuido, o sea, no está en las tiendas todavía. Porque pilló justo cuando lo de la pandemia. Pero bueno, también es una colección. Y bueno, y todo esto viene porque me interesa mucho el tema del cómic aplicado como un recurso educativo y de hecho estoy haciendo mi tesis doctoral sobre esto, sobre el cómic como herramienta didáctica para la enseñanza de la ciencia. Y también, por otra parte, en la Universidad de Valencia este año es el primer año que ha salido un máster nuevo, un máster propio que se llama Educación y cómic, que es un poco lo que yo estoy haciendo, pero claro, no solo con ciencia, sino con más cosas. Hay asignaturas que son historia y cómic, lengua española y cómic. Y entonces analiza cómo usar en docencia, o sea, en colegios, bien en primaria y bien en secundaria, el recurso del cómic. Y estoy como profesor en ese máster, dando parte de la asignatura de ciencia y cómic. Mira, Santi y Selvi. Bueno, contas que de Atigma agárralo y que vaya un día al cole, que será muy interesante Udillo. Ese es mi mundillo. Sí, sí. Bueno, me encanta que... No sé si estás haciendo o algo. Bueno, de hecho, en el máster todos los alumnos o casi todos los alumnos que tenemos son profesores, claro, porque es un máster pensado para llevar el cómic a que los profesores lo usen en el aula. Entonces, todos los alumnos del máster son profesores. Bueno, nosotros nos hemos criado con Érase una vez el hombre, imagínate si... Es que es un buen inicio, o sea, es un buen recurso. A mí me encantaba. A mí también. Érase una vez. Bueno, yo estoy que entre Érase una vez y con vos edita Adés, de espayasos de la tele, hola, don Pepito, que me ha fijado en el polo este y no me ha dado una conter y me ha dado una conter ahora cuando me avisas. O sea que... Bueno, pues, oye, fijaros, hemos estado casi 40 minutos ya hablando y quiero, como os he pedido antes, que hagamos una frase para ir acabando. Pero sobre todo con... Se ha pasado volando, ¿eh? Es que se ha pasado volante el temps, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué ocurre? Es que como estemos así en el salón de casa, parece que el temps no pase y si vos pegáis un golopeta a un refresco, un café net, tú puedes hacer, porque yo no tengo problema, ¿eh? Salseo y agarreu un croissant o lo que voy a o un churro o un buñol o lo que sea. Pero sí que m'agradaria, como os digo, yo m'agrada siempre, yo siempre he sido un tío muy optimista, m'agradaria que también vosotros donareu ese ese mensaje a la gente que nos está vejant ahora y nos está sentiendo. Mons pares que... Bueno, ahora te que entrar a Alba también, ahora entrar a Alba y vos faré alguna preguntita, per cert. Pero además de eso, m'agradaria que ya me donareu una frase resum, sobretot optimista de, bueno, de lo que nos trovaremos cuando torne cuando torne todo eso a la normalidad que esperemos que siga pronto. Isma, por ejemplo. Yo pienso que cuando torne a la normalidad, a la nueva normalidad, trobaremos mucho agradecimiento por parte de alumnos, de mestres y de familias de todo el trabajo que hemos hecho nosotros, del trabajo que hemos hecho las familias en casa, porque se están curando un montón trabajando en el suficio a casa, que no es tan fácil. La verdad que sí. Muy bien. Y Santi... Yo espero, sí. Sí, pues eso será de agradecer, la verdad. Y Santi, yo ese mensaje, yo le daría un mensaje a nuestro alumnado para que tenga esperanza en que pronto volveremos a vernos y a los papás y a las mamás que no desesperen, que algunos están desesperando, que no desesperen, que también volveremos y estaremos con sus hijos haciendo lo que más nos gusta que es enseñarles y educarles. Por supuesto. Pues que de ese mensaje y ahora voy a llamar a mi hija. Alba, Albita, vine, por favor. Estarás maquillándose o algo. El otro día la vais a agarrar que estaba ver en Ant y vais a ir en el chocolate así. Vine, siéntate así. Ala, siéntate así. Fíjame igual. ¿Has preparado las preguntas tú? Claro. Muy bien. ¿No te voy a preguntar? Muy bien, muy bien. Bueno, pues saluda a la tícher. Saluda a la tícher. Hola, hola, papá. Ahora se escucha. ¿Me escucháis a mí? Sí. Exactamente, Alba. Bueno, pero primer, primer que rees. A mí me ha preguntado a la tícher que cómo vuestras portan tú. Que le contes cómo estás duelo tú. Lo estoy, a ver, bien, porque no, a ver, no es lo mismo tener tres años que tener once. Entonces yo, pues yo soy más consciente de lo que estamos pasando. Pero, pues a veces, pues quiero ir o volver al colegio, quiero estar con mis amigos normal y corriente, pero la verdad es que no lo llevo muy mal. No, has llorado un poquito. Bueno, sí, los vídeos que hacéis es que son muy, muy bonitos. No puedo, no puedo, no puedo, oye, tengo que llorar. Claro. Pero que no he sido la única. Hay que expresar las emociones. No he sido la única, claro. Venga, pues venga, no hay más de las preguntas. Bueno, pues yo también os quiero decir gracias por haber aceptado esta invitación, ¿vale? Y si no sabréis, yo os hago preguntas que han formulado o bien por Facebook o bien por privado, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué papel han jugado los padres en este confinamiento en cuanto a la educación? Un papel importantísimo han jugado los padres porque están haciendo de maestros y de maestras en casa y eso no es un papel nada fácil a quien no está acostumbrado a hacerlo. O sea, un cierto los padres. Aprobadse de edad. ¿Y tú, Santi? ¿Qué crees? Yo creo que han hecho un soporte súper importante porque es que es una situación súper extraña. Entonces, los padres están acostumbrados a otra cosa. Están ahora con los niños 24 horas al día, 24 horas al día, haciendo sus trabajos los que tienen que teletrabajar, ayudando a sus hijos en el trabajo que tienen que hacer ellos porque el colegio no ha parado. Sigue. Entonces, es un cúmulo de cosas que la verdad, yo no tengo hijos, yo no soy papá. pero yo les admiro en ese sentido de... Aún eres joven, aún eres joven, Santi. Déjate. Muy bien. Bueno, vamos con la segunda pregunta, ¿vale? ¿Creéis que hemos visto la parte más divertida de los profesores en este confinamiento? Yo, en mi caso, ya la conocía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues, expresa tu opinión, a ver. Yo, yo sí que he visto la parte más divertida de mis profesores, pero es que ya la conocía, porque, como ha dicho mi padre, mi colegio es muy pequeño y somos una familia ya, entonces, pues, los profesores son muy divertidos y, por eso me da tanta pena separarme del cole. Pues, si quieres, te podemos hacer repetida, Alba, te quedas un poquito más. ha dicho ella que volví a repetir todos y que os quedaron en el colegio. No sé, si seguís, imagina, plora, te lo digo. Es verdad. Bueno, sigue, cariño, vamos allá. Bueno, pues, bueno, y esto no es una pregunta, ¿vale? Es más, un pensamiento de mucha gente. A las ocho se ha salido aplaudir a los sanitarios y, pero gran parte del aplauso era también para vosotros, para los profesores. ¿Vale? Sí, ya le voy a ir yo, Alba. Yo no lo, yo no lo he visto así, yo, yo, de hecho, yo salgo todos los días a las ocho puntual y aplaudo y cuando aplaudo estoy pensando en los sanitarios y en la gente que ha estado en primera línea, porque es que ha estado, de verdad, en primera línea. Sí, sí, en una guerra, en una guerra absoluta en la que su vida peligraba. La cosa no es, no es poca, o sea, así como antes yo defendía un poco la profesión docente y decía lo importante que es y todo, en este caso, yo tengo súper claro que el aplauso de las ocho es para los sanitarios porque se lo merecerán estar en primera línea de batalla. Pero vosotros también. Yo creo que aquí puedo opinar yo, es decir, cuando llevas 52 días y sales a aplaudir 52 días, que dediques uno a los docentes. No, no, no pasa nada. Lo he visto justo. Encantado, pero avisadnos, decíndoslo antes. Claro, para vosotros. Lo dijimos, lo dijimos, además. Bueno, ya está. Sí, ya está. Bueno, pues nada. Es que, es que te voy a pagar, es que te quitará. No, es que no han preguntado tampoco mucho, entonces pues no. ¿Hemos aprobado algo? ¿Hemos aprobado el examen, Isma y yo o no? Sí, a ver si, a ver si. No, dile que tiene ese libro en la biblioteca y todo. Sí, yo un día fui a la biblioteca de al lado de mi colegio y vi tu libro porque no sabía que era ese. Me lo ha dicho, me lo ha dicho, me lo ha dicho. Me lo ha dicho que era ese y lo vi. Muy bien. Bueno, pues chao. Vale. El viernes nos vemos en una videoconferencia. ¿Ah, sí? Sí, dice que sí, el viernes nos vemos en una videoconferencia y a todos, ¿vale? Muy bien. Chao, Santai. Adiós, adiós. Bueno, chicos, pues, bueno, pues mira, al final, ya te he dicho que se ha pasado el tiempo, hemos hecho 45 minutos, yo creo que nos ha quedado claro, la gente ha visto quién ha sido la vuestra tasca, que ha sido muy importante y ya, pues, evidentemente, lo único que me queda es darosos, les gracias por la invitación. En ningún momento va a ser súper rápido porque le vas a decir a Santi, Santi, puc contarle tú, pero enseguida, y tú, y me igual, eres un encant, y tú, Santi, ya sabes que te tengo mucho cariño toda la vida, hemos sido amigos, nos unen muchas cosas y adoro a tu madre y como nos está viendo tu madre y la mía, pues, y la madre de Inma también. A las tres mares. A las tres mares. Exacte, a las tres mares y a los padres y a la familia sencera. Bueno, una pregunta que queda a dir-vos, ¿la familia la tenemos bien? ¿A todos? Sí. Eso es lo más importante. Bueno, yo porté 52 días, 53, sin ver a mi madre, pero bueno, parlo con ella todos los días y si le toca y no le toca per videoconferencia, se enfada porque nos tiene que ver. ¿Sabes? Encara la medicina porque no ha conseguido ficarlo bien, la bech corta y fina, pero bueno, la bech. Y ya nos bebo a Moatros, al New York Miami. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido. Nos ha visto mucha gente, mira, ahora ha acabado la de mi hermano que os envía un saludo también, a ti Santi concretamente, porque les une el mundo del frontenis también y la verdad que todas las muestras que nos han enviado en el Facebook han sido de cariño y sobre todo de mucho respeto. Me encanta que sea así y que hayamos transmitido una sensación de, como os digo, de lucha y de haber estado donde nos necesitaban, que era así. Y vosotros, más yo como padre y vosotros como profesores. Muchísimas gracias a los dos. Y gracias por compartir un día de educación. Hombre, por favor, yo sabes que soy más de cachondeito y tal, pero pensaba que eso tenía que ser importante y también me lo había demanado mucho la gente y yo pues, ya sabes que eso lo estoy haciendo para amenizar un poquito a la gente y no podía faltar la tasca que he estado UF4. O sea que, molta graif, muchísimas gracias. Visca Benifayó y visca Valencia. Y visca Valencia. Bueno, bueno, adeo, amigos. Bueno, adeo. Amigos y amigas, pues qué maravilla, la verdad, poder haber tenido a estos dos grandes amigos, confidentes, nos han contado su experiencia en este tiempo tan complicado. Una pandemia que jamás habíamos oído hablar de ella, solamente lo oíamos como algo que no podía llegar a nuestras vidas y ha llegado como un tsunami, la verdad. Nos hemos tenido que adaptar todos, absolutamente. Ellos como maestros, como profesores, nosotros como padres, como trabajadores, alguno de ellos porque ha perdido desgraciadamente el trabajo, muchos han perdido desgraciadamente sus familias que no han podido ni tan siquiera decirles adiós. Y yo, pues mi intención es solamente acompañaros un poquitín. Si hemos pasado 45 minutos y hemos despejado alguna duda, si os ha arrancado alguna sonrisita, pues somos felices porque al final lo que queremos es transmitir el buen rollo. Amigos, mañana nos vemos, tendremos a la gran Noelia Zanón, una valenciana de pro y hacemos una conexión desde México para que luego no me digan que somos internacionales. Amigos y amigas, cuidaos mucho, lavaron las manos pero también los pies. Adiós. 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 Adiós.